Hola amigos, yo soy Ginny y hoy te voy a llevar a conocer una de las más hermosas playas de todo el Caribe, la playa Pelícano en la isla de Caja de Muerto en Ponce. También estaremos a bordo en el catamarán Island Flyer junto a la familia de Island Venture. Venga a conocer este hermoso tesoro natural aquí y nos vamos de paseo. Que levanten las manos todos los que se merecen un día relajado de playa en el paraíso. Qué bien que levantaste la mano porque ahora nos vamos de paseo. Te vamos a presentar no tan solo una de las playas más hermosas de Puerto Rico, sino que una de las más hermosas a nivel mundial y está aquí en nuestra isla del encanto. Nuestra aventura de hoy da comienzo en la hermosa y popular área del paseo Tablado Laguancha, en la ciudad de Ponce, donde junto a la gente de Island Venture abordamos un hermoso catamarán, el que muchos de nuestros seguidores ya conocen, el catamarán Island Flyer. El viaje comienza abordando la embarcación, la cual en alrededor de 20 minutos nos lleva a nuestro destino, la monumental playa Pelícano en la isla Caja de Muertos. Esta playa es todo un paraíso tropical que te enamorará a primera vista. Es una de aguas cristalinas y sumamente calmadas, con hermosas vistas de gigantescos promontorios rocosos, las ruinas de un antiguo muelle y su singular bosque seco. Si tienes un espíritu más aventurero, puedes lanzarte a conocer su área de faro y también el museo con el que cuenta esta isla, la cual te cuenta más sobre la historia de ella. El viaje es uno tipo todo incluido, con bebidas, refrigerios, almuerzo, snacks, equipo para hacer snorkeling, paddleboards, kayaks y mucho más. ¿Qué más se puede pedir? Te invitamos a que disfrutes de la aventura Caja de Muertos junto a la gente de Island Venture y conozcas cómo puedes disfrutar de un día perfecto de playa. Y ahora me encuentro con Charlie Rivera. ¿Cómo te encuentras, Charlie? Muy bien, chica. Gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirnos. Ahora, cuéntame un poquito sobre las actividades o todo lo incluye el viaje en Catamarán. Pues mira, nosotros en Island Venture nos especializamos en los viajes a la isla Caja de Muertos donde se hace una excursión todo incluido. Cuando decimos todo incluido, es que te incluye tanto los refrigerios, te incluye agua, refrescos, cerveza dentro de esos refrigerios, te incluye almuerzo, te incluye también la diversión donde tenemos un sin número de equipo de snorkeling, flotadores, tenemos kayak, tenemos paddleboard. Tienes diversión de más en Playa Pelicano. Ahora, eso suena espectacular y yo soy testigo de eso porque yo la he pasado espectacular aquí en la isla Caja de Muertos. Ahora cuéntame un poquito más de lo que las personas pueden conseguir dentro de la isla. Pues mira, donde nosotros vamos normalmente es una playa, se llama Playa Pelicano, es una playa bandera azul. La isla ofrece un sinnúmero de cosas adicionales porque tiene un pequeño museo que sugiero que todos los visitantes lo visiten porque van a entender por qué es una reserva natural desde el punto de vista de la flor y fauna que habita la isla. Pues vas a entender un poquito la historia de los tiempos de los piratas, vas a entender un poco cuando la isla perteneció a la famosa familia Serrayé. Tiene unas veredas que pueden ser caminadas a explorar la isla, a disfrutar su flora. Es el único sitio en el mundo donde tiene más de siete especies de cactus distintas en tampoco este sitio territorial. Y esas mismas veredas te llevan hasta el Fargo. Es un faro que data del 1887 construido por los españoles. Gracias Charlie por toda esa información. Definitivamente Caja de Muertos es un paraíso. Tienes que venir a visitarla. Si deseas saber más información puedes comunicarte a los números que van a aparecer en pantalla y reserva tu espacio. Esta fue Ginny. Para los vamos de paseo será hasta la próxima. ¡Gracias!